En el Campus San Francisco de nuestra universidad se realizó la segunda versión de la Feria de Acción Solidaria. Les vamos a contar sobre ese evento. Además, en el Campus San Juan Pablo II, Sabia Lab realizó su campamento tecnológico, parte de las iniciativas que vamos a estar compartiendo hoy en nuestro programa. Soy Alejandra Riquelme y les doy la bienvenida a este Mirada Regional. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Les saludamos desde nuestro Campus San Francisco de la Universidad Católica de Temuco. Desde aquí les queremos contar lo que fue la segunda versión de la Feria de Acción Solidaria, un encuentro de diferentes instituciones y organizaciones que realizan voluntariado en nuestra región de la Araucanía y que fue organizado por nuestro voluntariado institucional. Se realizó en dos jornadas, tanto en nuestro campus como en el Campus San Juan Pablo II y reunió a más de 15 organizaciones sociales. El periodista Misael Urrutia estuvo cubriendo el evento y este es su informe, Misael. Así es, porque durante esta jornada nos encontramos en las instalaciones del Campus San Francisco de la Universidad Católica de Temuco de vuelta, ¿no? Con las informaciones como es de costumbre en Mirada Regional. En una instancia del día de hoy que es bastante importante, porque agosto es el mes de la solidaridad acá en la Universidad Católica de Temuco y esto también se refleja con distintas acciones, con distintos hitos también que involucran a distintos integrantes de la comunidad universitaria de la UCT. Es en ese contexto que se está realizando la segunda versión de la Feria de Acción Solidaria 2024 con 17 stands que están habilitados acá a mis espaldas precisamente donde hay distintas instituciones no gubernamentales también, entre ellas Cuaniquén, también está Techo Chile, Teletón, entre otras el Consejo Pastoral de Voluntariado de la Universidad Católica de Temuco también para mostrarle a la comunidad precisamente dirigido a los estudiantes, ¿no? A los futuros voluntarios que quieran ser parte de estas instituciones también para ayudar a los más necesitados en sus distintas áreas. Es así que se va a desarrollar por dos días esta iniciativa. En primer lugar, acá en el Campus San Francisco, ubicado en el sector más céntrico de la capital de la Araucanía y, bueno, posteriormente al día siguiente se va a desarrollar en las instalaciones del Campus San Juan Pablo II ubicado en la salida norte de la capital regional. Iniciativa impulsada por distintas entidades universitarias, entre ellas el Consejo de la Vicerá en Cancillería, también está la Dirección General Estudiantil y la DAS, que es otra de las instituciones también que velan por el acompañamiento socioemocional de las distintas personas que forman parte de esta comunidad universitaria, como lo habíamos visto y lo vemos en imágenes recabadas por Esteban Molina. Los están también, están ofreciendo su oferta, ¿qué es lo que realizan? Están un poco de concientizando también a la comunidad de cuáles son sus funciones y es así también que hacen la invitación a estas personas a que puedan ser parte de su voluntariado. Un voluntariado que realiza distintas acciones de manera desinteresada también para ayudar a las personas que más lo necesitan en distintas áreas, personas de rehabilitación como Teletón también, o personas que construyen viviendas como Techo Chile, entre otras. Y hay distintas fundaciones también que acogen a distintas personas, por ejemplo, Coaniquén también que está entregando también sus servicios acá en esta feria. Vamos a escuchar reacciones de las personas que están haciendo parte de esta gran iniciativa de la Universidad Católica de Temuco, que pretende también instalarse en el tiempo, ya es la segunda versión, la primera se desarrolló durante el año 2023. Escuchamos a Ana María Galás, ella es coordinadora del Consejo de Pastoral, quien también nos entrega reacciones e información de lo que es esta Feria de Acción Solidaria 2024. Bueno, la Feria de Acción Social participa y transforma en nuestra segunda versión. Esta feria la organizamos con la Dirección de Acompañamiento Académico y Socioemocional y además la Dirección de Vida Universitaria con el Programa de Relaciones Estudiantiles. Es una feria que convoca alrededor de 17 instituciones de la sociedad civil que trabajan con voluntariados y es una manera de que nuestros estudiantes, nuestros funcionarios se puedan sumar a estas instancias de participación y podamos contribuir a nuestra realidad regional y a nuestra comunidad. Son 17 stands. El día 1, que es el día de hoy, 21 de agosto, es en el Campus San Francisco y el día 22 es en el Campus San Juan Pablo, también para ofrecerle a nuestros estudiantes y a nuestros funcionarios del otro campus, vivir esta experiencia enriquecedora para nuestros estudiantes. Como lo habíamos mencionado, ahí Ana María Galás también nos entregaba más informaciones de lo que es esta importante iniciativa, esta segunda versión de esta Feria de Acción Solidaria que ya había empezado en el año 2023 y que este año también en el mes de agosto, en el mes de la solidaridad también de la Universidad Católica de Temuco, se realiza en este marco para dar a conocer la oferta de diferentes instituciones. También está el Hogar de Cristo, lo habíamos mencionado, la Fundación Madre Josefa, también la Cruz Roja, son parte de las instituciones a las ya que habíamos mencionado en esta primera parte de este enlace, son las que están participando, ofreciendo su oferta, su oferta y también los objetivos que tienen para motivar e incentivar a futuros voluntarios a que sean parte de estas instituciones sin fines de lucro. Esta iniciativa también que se está desarrollando en la explanada del campus de San Francisco, a pasos también del gimnasio de la Universidad Católica de Temuco de este campus y que también reúne a gran cantidad de estudiantes y académicos quienes están recorriendo las instalaciones también para informarse, para recabar más antecedentes. Una de las instituciones, como lo habíamos mencionado, que está participando de esta iniciativa es Techo Chile, que también tienen distinto material informativo con merchandising para entregar a las personas interesadas y lo mismo, ellos señalaban que las alianzas con las instituciones académicas, entre ellas la Universidad Católica de Temuco, son muy importantes porque ahí precisamente está el target, están las personas que son los futuros voluntarios que en esta etapa universitaria pueden realizar diferentes tipos de actividades. Es así que escuchamos a integrantes de Techo Chile quienes también nos comentaban cuál es el objetivo y también cuáles son los fines por los que están participando en esta Feria 2024. Sí, estamos súper felices de participar en esta segunda versión de la Feria de Acción Solidaria. Para nosotros la Universidad Católica es un gran aliado en temas de voluntariado, alrededor del 40% de nuestro plantel de voluntarios pertenece a esta casa de estudios, por lo tanto es una muy buena instancia para seguir convocando a voluntades y hacer conocer nuestro trabajo como fundación. Tenemos un stand donde exhibimos algunas fotos de nuestro trabajo en equipo con los voluntarios, un computador para inscribir a nuestros voluntarios nuevos y alguna merchandising de la fundación, por supuesto. Estamos siempre con las puertas abiertas a voluntarios nuevos, siempre necesitamos voluntarios, siempre estamos cortos de voluntarios, por lo tanto estas instancias son súper arrecazadoras y además recordar que la juventud, sobre todo los jóvenes universitarios, son los que mueven en general la acción social de un país. Ahí escuchábamos las reacciones de Marcela Tognati también, que es parte de la coordinación de Techo Chile y que estaba también participando en esta feria en el Campus San Francisco y que también va a participar en la que se realizará en las próximas horas también en el Campus San Juan Pablo II de la UCT en la salida norte. Bien, también esta iniciativa es dirigida a estudiantes, obviamente, ahí está el target, ahí está el público objetivo de esta iniciativa, ¿no? para incentivar, motivar también a nuevos voluntarios a que sean parte de esta noble cruzada para poder ayudar, como lo habíamos mencionado, a las personas que necesitan quizá de un grano de arena por algún accidente o alguna eventualidad que hayan sufrido, no solamente personas individuales, sino que familias, sobre todo con el tema de incendios, las personas que viven en campamentos también son algunas de las que están involucradas, también que son el público objetivo de esta noble instancia. Escuchamos reacciones también de los estudiantes quienes agradecieron también la oportunidad de poder tener este tipo de vitrinas para conocer también más sobre lo que realizan estas instituciones. Pasamos a escuchar las reacciones de los estudiantes. Muy buenas, o sea, para conocer, por ejemplo, de Techo, de la Teletón, yo no sabía que habían voluntarios, que había voluntariado. Entonces, la verdad que me interesa. Yo creo que en la carrera hay que saber la realidad de las personas y el tema de los voluntariados es importante. Y como aquí en la universidad igual hay voluntariados, hacerse presente en eso, en Techo y en la Pastoral, es muy bacán. Lo que pude conocer y me interesó fue el stand de la Pastoral UCT, donde me informé sobre los sacramentos que te entrega la Pastoral, que lo más probable tome alguno. Bien, y ya escuchábamos las reacciones de los estudiantes de la Universidad Católica de Temuco, que también mostraban distintas sorpresas de lo que respecta a esta Feria de Acción Solidaria 2024. Bastante contentos viendo qué opciones hay de voluntariado, las personas más interesadas, sobre todo, que las pudimos escuchar a continuación. Nosotros nos tuvimos que cambiar de locación también porque cada vez va llegando más gente también a esta feria, así que es muy importante la difusión que se le está realizando a los estudiantes de la UCT. Hay que también destacar que no solamente la Vice Gran Cancillería estuvo presente en esta iniciativa, sino que también la Dirección General Estudiantil, la DAS también, y también entrevistamos a sus coordinadores respectivos, en primera parte por la Dirección General Estudiantil, a Juan Pablo Saavedra, quien también nos entrega declaraciones sobre la importancia de realizar este tipo de instancias, y por parte de la DAS de la Universidad Católica de Temuco, también entrevistamos a Constanza Garrido, quienes nos pasan a declarar ahora sus impresiones sobre esta importante feria. La Feria de Acción Solidaria lo que busca es poder dar a conocer los diferentes espacios de participación que existen a nivel local y regional para que el estudiantado se pueda incorporar, pueda conocerlo, pueda participar como voluntario si es que así lo quieren. La idea es que ellos puedan conocer estos espacios de participación y si tienen la intención de incorporarse, de ser parte, lo puedan hacer. Hay muchos estudiantes que están buscando generar acción social, transformar ciertos espacios y este puede ser una buena alternativa. Sí, la verdad es que nosotros como Dirección de Acompañamiento lo que fortalecemos es la participación estudiantil y esto nos permite abrir un poco las oportunidades de estudiantes que participan en voluntariados y en redes externas a la universidad. Y eso también fomentar la vinculación con redes que puedan estar permanentemente con nosotros conectados. Bien, y es así también en imágenes recabadas por Esteban Molina donde pudieron ver a personas en el stand de Teletón ahí simulando cómo sería la ayuda que puede realizar una persona a otra que está en situación de discapacidad y ahí también pudieron orientarse en el uso adecuado de la silla de ruedas también y eso es lo importante, no solamente concientizar sino que también educar a las personas para que puedan ayudar a los demás, ¿no? Y es el mensaje de esta Feria de Acción Solidaria 2024. Bien, es cuánto podemos entregar a las informaciones de esta importante feria que busca ser un sello en este mes de la solidaridad que comenzó con esta jornada de sello precisamente en el aula magna y que, bueno, tiene un calendario bastante nutrido que también se refleja con la feria de calidad que se realizó hace un par de semanas donde también hubo un stand de la Vícero en Cancillería y ahora esta Feria de Acción Solidaria, ¿no? Que está mostrando más de 17 stands con diferentes instituciones sin fines de lucro que buscan enseñar y educar también y mostrar las acciones que ellos realizan para poder concientizar a la comunidad respecto a los servicios de voluntariado. Es cuánto podemos informar y nosotros nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Misael, por esa información. Un tremendo trabajo que realizan las diferentes organizaciones de voluntariado en nuestra región de la Araucanía que, por supuesto, ponen a disposición su trabajo en colaboración y en beneficio del prójimo. Vamos a ir a un corte en este mirada regional y ya estamos de regreso para seguir revisando las actividades del quehacer de la Universidad Católica de Temuco. ¿Sabías que nuestra universidad cuenta con un plan de desarrollo para el 2030? ¿Dónde ustedes también son parte importante? Exacto. La UCT tiene una ruta de crecimiento con un fuerte compromiso con la calidad, creando beneficios para ti, para mí, para todas y todos. Con 65 años de historia, somos la primera universidad de la región de la Araucanía y actualmente estamos en proceso de acreditación institucional. Hoy ofrecemos más de 50 carreras de pregrado, 16 maestrías y 6 doctorados, además de impulsar la educación técnica a través de nuestro Instituto Tecnológico, el TEC-UCT. Contamos con un modelo formativo que prepara a profesionales integrales que saben ser y hacer. En la Universidad Católica de Temuco nos enorgullecemos por la inclusión. Contamos con políticas que aseguran que todas y todos puedan acceder a una educación de calidad. Con más de 160 convenios internacionales, nuestra universidad se expande por todo el mundo. Impulsamos el trabajo colaborativo global con nuestra estrategia internacional y es, enfrentando retos que afectan a nivel mundial y encontrando soluciones innovadoras para un mejor futuro. Nuestro compromiso con la comunidad es inquebrantable. Junto a actores relevantes del entorno, trabajamos constantemente en programas de fortalecimiento y desarrollo regional, transformando vidas. Además, hemos aumentado significativamente nuestra inversión en investigación, innovación y creación, creciendo en publicaciones y generando conocimiento con gran impacto positivo en nuestro territorio y en nuestra formación académica. Quiero que veas lo linda e inspiradora que es nuestra universidad. Nuestros campus están en constante expansión, con nuevas instalaciones modernas y sostenibles, reflejando nuestro compromiso con el medio ambiente. Todo este crecimiento es gracias a los sólidos cimientos financieros que aseguran la estrategia necesaria para afrontar nuestro plan estratégico a largo plazo. Todavía hay mucho por hacer y ustedes también son parte de esto. ¡Sigamos avanzando juntas y juntos en esta ruta de la calidad! Universidad Católica de Temuco. Excelencia y compromiso público. Estamos de regreso en este Mirada Regional. A continuación los queremos invitar a trasladarnos hasta nuestro campus San Juan Pablo II porque allí se realizó la jornada del campamento tecnológico del programa Sávila, una iniciativa de nuestra universidad junto con la Fundación para la Innovación Agraria FIA. En esta versión de este campamento tecnológico, la invitación para los establecimientos educacionales, jóvenes y sus profesores que están participando es viajar en el tiempo. Vamos a viajar en el tiempo y el periodista Esteban Molina nos va a contar de qué se trató de este campamento tecnológico Sávila. Esteban. En su séptima edición, la Feria Tecnológica Sávila, que es producto del trabajo colaborativo entre la Universidad Católica de Temuco y por supuesto el Ministerio de Agricultura a través de la Fundación para la Innovación Agraria, se ha desarrollado ya anteriormente acá mismo en la universidad y en esta edición tiene una temática especial, una temática muy particular que habla un poco sobre la ciencia ficción, sobre los viajes en el tiempo. Cuántos recordamos, Regreso al Futuro, películas que por supuesto nos traen a la memoria y obviamente la creatividad de los y las estudiantes, en este caso de enseñanza básica y media, que van a tener que desarrollar un prototipo para una máquina del tiempo. Algo muy entretenido y que por cierto mantiene ocupados a esta hora a los estudiantes que se encuentran desarrollando sus prototipos al interior de la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño de la Universidad Católica de Temuco. Conversamos con ellos, por supuesto ellos nos comentaban cuáles son algunas de las complejidades que ha representado generar una máquina del tiempo, obviamente que es un prototipo, cómo lo han podido trabajar en conjunto, en equipo y también nos han comentado cuáles son sus principales impresiones luego de conocer el Campus San Juan Pablo II de la Casa de Estudios. Vamos a escuchar palabras de quiénes son los protagonistas, en este caso estudiantes que han llegado hasta la Casa de Estudios para poder dar a conocer este prototipo y por supuesto trabajar en la primera de estas etapas que luego va a ir discriminando los trabajos para poder elegir a quién va a resultar ganador y quiénes obviamente van a llegar a la instancia de la final. Vamos a escuchar palabras entonces de estudiantes que están a esta hora trabajando en los prototipos de la Feria Sabia Lab. Esto es muy genial, es muy bonito y va a ser una experiencia muy bonita para mí. Las compañeras que me tocaron son muy amables, son muy simpáticas, agradezco que me tocan estas compañeras y eso, espero que todos los niños o varios niños más tengan la oportunidad de venir acá, es muy lindo, es recomendable que vengan acá. La universidad me ha parecido muy genial porque es bastante grande, tiene bastante espacio y muy entretenidas las actividades que hacen acá. Nosotros tenemos que hacer, primero que nada, hacer un dibujo sobre una máquina del tiempo y ahora estamos haciendo el boceto de cartón. Son más de 20 grupos que han llegado hasta la UCT para poder trabajar en esta máquina del tiempo, en el prototipo que van a presentar más adelante ante un jurado que está compuesto por diferentes profesionales que van a evaluar tanto la técnica, como también la materialidad y la creatividad para la realización de esta máquina del tiempo. A esta hora está desarrollándose un día con total normalidad en el campus San Juan Pablo II, en el segundo se escuchan bocinas, van los vehículos entrando, estacionándose y nosotros aprovechamos en esta mañana fría de agosto conversar también con Fernando Mesa, quien es director del CEFIC acá en la Universidad Católica de Temuco. Con él hablamos y nos comentaba también cómo nace esta iniciativa de poder trabajar este año con lo que es ya algo más relacionado con la ciencia ficción, algo más relacionado con el futuro. No solamente en las temáticas que ya se habían trabajado anteriormente, como lo son las problemáticas locales de acá de la región de la Araucanía. Vamos a escuchar palabras también del director del CEFIC, Fernando Mesa, quien se refirió al trabajo interdisciplinario y por supuesto también que congrega Sabialab acá en la Universidad Católica de Temuco. Nos encontramos hoy día desarrollando el campamento tecnológico de Sabialab. Esta es una instancia en la cual los niños, niñas y jóvenes que participan del programa se reúnen en nuestras dependencias, particularmente estamos hoy en el departamento de diseño trabajando con académicos, académicas y estudiantes del departamento de diseño. Hoy día lo que nos convoca es trabajar en base a prototipos, generar prototipos. Y le hemos puesto un desafío a los estudiantes y es el desafío de que ellos puedan crear una máquina del tiempo y no solo crearla utilizando distintas materialidades, sino que también después que puedan exponer ante sus pares qué fue lo que co-crearon. En esta oportunidad estamos trabajando con siete establecimientos de distintas comunas de la región y hoy día están participando de esta instancia 70 estudiantes, que en total conforman 22 grupos. Luego del campamento, los estudiantes regresan a sus establecimientos a trabajar ya particularmente en sus prototipos de solución para que durante el mes de octubre y noviembre puedan participar de la feria de proyectos y finalmente del congreso tecnológico, instancia en la cual determinamos cuáles son los tres grupos destacados de la iniciativa. Conversamos por supuesto también con Marco Rebolledo, quien es representante de la Fundación para la Innovación Agraria acá en la región de la Araucanía. Él nos comentaba el trabajo que ya se ha desarrollado por años acá a nivel regional y por supuesto también de parte del Ministerio de Agricultura para impulsar estas iniciativas que promueven la tecnología, el desarrollo también de ideas innovadoras que en este caso congrega a los más pequeños, personas que desde la enseñanza básica y media ya están hablando sobre prototipos y creación en lenguaje de la innovación. Vamos a escuchar palabras de Marco Rebolledo. El Sabia Lab este año nuevamente está en diseño, hay una alianza interesante del CEFIC con la carrera de diseño, que es un tema que el año pasado se probó y que este año se ha reforzado de mejor manera y los resultados están a la vista. Es una didáctica, una metodología, una pedagogía que funciona y que en realidad la sesión de trabajo se hace muy corta. Así es que mucho más cuando trabajamos conceptos de prototipado, que son conceptos a veces un poquito difíciles de entender, pero haciendo los muchachos se enchufan rápidamente y está a la vista. Es cuestión de ver cómo están trabajando y cómo se han preparado también los alumnos de la universidad para hacer este apoyo. Hablamos también con Sebastián Negrete, quien es jefe de carrera de diseño acá de la Universidad Católica de Temuco. Él comentaba cómo nace la idea de poder trabajar en los talleres que tiene la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño para poder generar estos prototipos del proyecto y de la feria Sabia Lab, donde llegaron estudiantes de diferentes cursos, tanto de enseñanza básica y media, para poder desarrollar sus ideas y llevarlas a la materialidad. Vamos a escuchar también palabras de Sebastián, quien se refería a esta importante instancia. Acá lo principal del programa Sabia Lab es justamente que en este caso estudiantes de educación media puedan aprender a desarrollar proyectos mediante el uso de metodologías de diseño, que aprendan a encontrar oportunidades, que aprendan que a través del prototipado y el hacer pueden encontrar soluciones a estos desafíos que se van enfrentando. Entonces, desde el punto de vista metodológico, es muy interesante. Y por otro lado, creo que les abre la mente a que ellos pueden desarrollar soluciones a desafíos que quizás se den complejos, pero que teniendo las herramientas necesarias, cualquiera puede hacerlo. Palabras del director de la carrera de diseño de la Universidad Católica de Temuco, quien se refería a esta oportunidad de trabajar en conjunto, no solamente con Sabia Lab, sino también con Cefic, en este caso, gracias al trabajo con la Fundación para la Innovación Agraria. Mandamos también un saludo, por supuesto, al Ceremi de Agricultura. Estado presente en las anteriores oportunidades, Héctor Kumilaf, sin embargo, en esta ocasión tuvo que estar con el presidente Gabriel Boric en una reunión muy importante y no puede llegar hasta esta feria Sabia Lab, pero sin duda en el futuro también va a poder ser parte de las instancias finales. ¿Dónde se va a elegir el ganador o la ganadora? En este caso son equipos que van a triunfar y que van a llegar a la final con su idea, su prototipo de una máquina del tiempo. Para Mirada Regional, Esteban Molina, en Cámara, Misael Urrutia. Así es entonces como conocimos el trabajo que ya están desarrollando los estudiantes y sus establecimientos educacionales que participan en este proyecto, en este programa de Sabia Lab. Vamos a ir a una pequeña pausa donde vamos a compartir parte de lo que es el quehacer de nuestra Universidad Católica. Vamos al corte y estamos de regreso. La Universidad Católica UCT somos los titulados y titulados, graduados y graduadas, de pre y posgrado y ex estudiantes de educación continua de la Universidad Católica de Temuco. Esto nos transforma en embajadores y embajadoras de nuestra institución. A nivel local, regional, nacional e internacional. Ya que transmitimos el sello y los valores de nuestra alma mater, es nuestro quehacer profesional. De esta forma, como alumnos representamos la continua construcción de comunidad. Cultivo de diálogo y humanismo cristiano. Reconociendo y respetando la diversidad y pluralidad como un valor que estimula la convivencia fraterna en el territorio. Y la promoción del diálogo como herramienta esencial para el reconocimiento y la justicia social. Contribuimos considerando la dignidad de las personas y el bien común. La vocación de servicio y la sustentabilidad medioambiental. En el establecimiento de sus relaciones con el entorno. Cultivamos el diálogo intercultural generando un aporte en la confianza más clas social. Actuamos con vocación, servicio y equidad. Poniendo la opción preferencial por quienes más lo necesitan. Al servicio de la búsqueda de una sociedad más justa, equitativa y solidaria. Respetamos y protegemos todas las formas de vida. Resguardando la vida en armonía entre todos los seres y su medio ambiente. Compartimos con la comunidad la visión profunda, vital y positiva del ser humano y el mundo. Promoviendo un diálogo abierto y respetuoso con el entorno. Permitiendo así fortalecer y perpetuar las redes de colaboración recíproca. Somos comunidad alumni UCT. Somos comunidad alumni UCT. Seguimos acá en TV UCT Araucanía de vuelta en nuestro Mirada Regional. A continuación les queremos compartir una información sobre lo que fue el Seminario Derechos Humanos y Plan de Búsqueda. Una presentación que fue realizada por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero. Quien estuvo presente en este seminario que se enmarca en la celebración del 30º aniversario. 30 años ya de nuestra carrera de Derecho. Vamos a ver la nota de lo que fue este seminario y por supuesto a escuchar las palabras del Ministro Cordero. Con una alta concurrencia por parte de la Comunidad de la Universidad Católica de Temuco, se llevó a cabo en el Campus San Francisco el seminario titulado Derechos Humanos y Plan de Búsqueda. Liderado por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos y también académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Luis Cordero Vega. En la instancia, el jefe de la cartera también dio a conocer los avances del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia. Una política pública permanente que más allá del gobierno de turno tiene como fin clarificar las circunstancias en torno a la desaparición y muerte de las víctimas forzadas durante la dictadura que ascienden a más de 1.200 compatriotas que aún no son encontrados. Es una invitación que me hizo la Facultad en el contexto del 30 aniversario de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica de Temuco, que es muy importante y quiero reivindicar porque el rol que cumplió esta Facultad y sus académicos en la implementación de la Reforma Procesal Penal fue bien determinante y para mí venir una jornada académica a esta Facultad es importante. Y lo segundo es hablar de la importancia del Plan en el contexto de Derechos Humanos y sobre todo una Facultad de Derecho para la dimensión más jurídica pero sustantiva también del rol que tiene la profesión legal en este tipo de materia. Así que ha sido una jornada y un diálogo muy enriquecedor con quienes asistieron. El Plan de Búsqueda es una política pública que en el mes de agosto cumplió un año de vigencia con la que el Estado se hace responsable conforme a las obligaciones y estándares internacionales en la materia. Al cumplir 30 años nuestra carrera, una de las actividades, porque hay varias actividades, una de las actividades principales fue este seminario con el Ministro de Justicia porque precisamente uno de los aspectos, de los sellos que tiene nuestra carrera es su preocupación por el respeto y la dignidad de la persona humana y dentro de eso, por supuesto, está todo el ámbito de los derechos humanos. Entonces, era como la invitación precisa para celebrar estos 30 años de la carrera de Derecho. Durante la oportunidad también expuso el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Administrativas de la Casa de Estudios, Juan Pablo Beca, quien valoró la presencia del Ministro como parte de la conmemoración de los 30 años de la carrera de Derecho impartida por la Casa de Estudios. Como pudo ver entonces un auditorio repleto de estudiantes, académicos y profesionales conociendo lo que fue la presentación de este plan de búsqueda por parte del Ministro Luis Cordero. Así, cerramos el programa de hoy. Les invitamos, como siempre, a que sigan en la sintonía de TVUZ Araucanía. Nosotros nos encontramos la próxima semana. Que estén muy bien. Gracias.